BENDICIONES y NOTICIAS, MUCHAS ¿Crees que han habido muchas? Pues aquí te traigo más colegas, así que prepárate, ponte cómodo y pasemos a ellas. Anteriormente en Destiny 2, las últimas veintipico horas han sido realmente impresionantes y épicas y reveladoras para la comunidad de Destiny. Vale, resumiendo, un nuevo trailer revelación, un artículo de revelación, bebés caídos que por cierto están arrasando en las redes, se están volviendo virales en todas partes. O sea, parece que hay miles de proposiciones del arte para leer esta semana en Bungie que se trata de exactamente eso, de los bebés caídos. También se han dicho, bueno, están en todas las puertas. Vale, es impresionante. Checaos esos vídeos, si no lo habéis visto, hemos reaccionado a ello, lo hemos analizado, hemos pasado por el artículo, los detalles sobre la nueva actividad de seis jugadores, la nueva misión sonal y muchísimo más. Así que checarlo, ¿vale? Por ello. Luego, por otra parte, fuimos capaces de acceder al compartimento final del Glicon, el cual nos daba acceso a la Corona del Dolor. Y eso, por cierto, revelaba un diálogo en el que Keitel proponía destruir la Corona, sin embargo, Osiris lo rechazaba. Decía que la Corona era distinta y merecía la pena estudiarla y quiere recuperarla y llevarla a la torre en plan, sí. O sea, eso es precisamente lo peor que podría hacer y demuestra que está en peligro de ser corrompido, como mencioné en un vídeo recientemente. Os recomiendo checar el vídeo en el que hablo sobre el tema porque, la verdad, es mucho más importante igual de lo que estáis pensando. Por otra parte, mi suscriptor Daniel Treveris, todo un crack, compartió conmigo la noticia de que Bungie realmente respondió a las críticas sobre síntesis de armadura, Transmog. ¿Vale? Básicamente, y lo único que han dicho por ahora es que están considerando todas estas respuestas, todos estos comentarios respecto a las críticas que han habido, ¿vale? O sea, todas las críticas que ha habido por parte de la comunidad respecto a este nuevo sistema, ¿vale? Ya hablamos de los detalles del porqué, porqué hay un límite y parece que todo nos lleva a Eververse y demás. Así que veremos qué tipo de cambios hacen adelante, quizás, ahora en este mismo artículo nos lo revelan, ¿vale? Porque aún no he pasado, ¿vale? Lo ha ganado en este artículo, esto es todo lo que sabemos por ahora, y yo, como no, os mantendré informados porque definitivamente es algo que le importa a la comunidad. Y bueno, ya terminando con el resumen, como os digo, han habido montones de noticias, ya hemos pasado por este artículo, hemos hecho un análisis de todo y mucho más que se puede ver detrás de esta escena. Como por ejemplo, que en el calendario, y por cierto, sí, en el calendario nos dan fechas de todo lo que está por venir, pues podemos ver cómo uno de los guardianes está llevando mitoclast a Vex, lo que básicamente confirma su regreso. Cosa que esperábamos, pero ya me entiendes, es como que, ahí está, no me quería cargar, pero ahí está, mitoclast a Vex. Esa también dije que me parecía nueva muerte, creo que se llamaba la exótica de vacío, la metodora exótica de vacío de este niño, no sé si es esa, pero me recordó rápidamente, ¿vale? Pero lo que sí queda claro es que esa es mitoclast a Vex y que debería regresar. Luego en el epílogo, bueno, ya mencionamos muchas cosas, por favor, checad los vídeos anteriores porque han habido muchas noticias muy importantes que no queréis perderos si os gusta el juego, ahora sí, aún más noticias. Comenzando el de esta semana en Bungie tenemos un nuevo plano de Mithrax, el Simbionte, el cual se ve como el mejor caído aliado que podemos imaginarnos en serie, se ve bastante chistado. Al margen de eso tenemos montones de noticias, cambios de sandbox, aquí nos comentan de nuevo el calendario, por si no lo habéis visto, y bueno, enseguida pasamos por ello. También nos dan una preview de todas las recompensas que podremos obtener, bueno, no todas, ¿vale? Pero algunas de ellas y nos explican algunos detalles al respecto, incluyendo armas y también, como digo, cambios de sandbox y look at estas cosas. Bueno, enseguida pasamos por todo, ¿vale? O sea, no quiero alargarme con la intro, pero que sepáis que este está interesante, el este esta semana en Bungie, así que sí, a por ello. Entonces, este primer apartado, todo este primer párrafo de aquí, nada más que se trata de avisaros de lo que os he comentado brevemente, ¿vale? Recientemente en este vídeo, que básicamente es el lanzamiento y la revelación de temporada del Simbionte, bueno, el lanzamiento del tráiler y la revelación, ¿vale? Ya hemos pasado por todos estos detalles, así que checar los vídeos si no lo habéis hecho, pero ahora vamos directamente a la preview de las nuevas recompensas. Comentan que anteriormente solíamos obtener esta armadura, la que veis de fondo en pantalla, es decir, la de temporada, al subir nuestro rango de temporada, ¿vale? Y podíamos desbloquear estas nuevas piezas. Sin embargo, de ahora en adelante, las piezas de armadura de temporada se podrán obtener a través de actividades de temporada y también a través de los engramas umbral concentrados, que probablemente vayan actualizando. Entonces, los niveles de temporada que antes tenían armadura han sido actualizados con paquetes de lumen, con fragmentos legendarios, con módulos de mejora, engramas exóticos, núcleos de mejora y prismas de mejora. Los ahornamentos de armadura universal continuarán funcionando del modo en el que funcionaban en los pases de temporada, que básicamente tenías que desbloquearlos con el nivel, eso sí. ¿Necesitas ayuda para conseguir algo porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso y mucho más en Destiny 2. Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore y más de 13.000 reviews positivas, la mayoría más de 12.000 de hecho, excelentes, y son sponsors del canal desde hace más de un año, así que no hay ni uno más que pueda recomendaros mejor que este. Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados. Luego nos presentan las nuevas armas, tenemos la escopeta y también la pistola excepcional, la otra primera una ametralladora, si no me equivoco, así es una ametralladora, que podremos obtener subiendo de nivel nuestro pase de temporada. Luego aquí podéis ver el set completo de armas de esta temporada que podremos obtener a través de los engramas umbral y completando la actividad override, anulación, que es la nueva actividad de 6 jugadores. Luego también nos dicen que esta nueva actividad tiene más recompensas legendarias que ofrecernos. Vale, empezando con una nueva aventura que nos permitirá obtener el nuevo fusil de fusión Null Composure, que es el que veis de fondo en pantalla, que como veis parece tener ese símbolo de las armas excepcionales o del armero, ahora no sabría decir cuál exactamente, las balitas estas, y si os fijáis aquí en chiquitito, vale, tiene el símbolo de Bungie, déjame a ver si, ah, vale, no me permite hacer zoom ahora, pero creo que podéis fijaros aquí, vale, es un pequeño detalle. Bien, entonces sí, este se podrá obtener una vez completes la aventura, sí, bueno, no nos dan los detalles, de hecho, o sea, habrá una nueva aventura, ya veremos los detalles una vez lancen la temporada, pero nos dicen que habrá otros tres ornamentos que nos permitirán personalizarlo, como el resto de temporadas anteriores, vale, que se obtendrán a través de Crisol, Gambito y la Vanguardia. Luego, por otra parte, tenemos nuevas armas que aparecerán como recompensas exclusivas de Gambito, Crisol y la Vanguardia. En total, habrán doce armas legendarias que obtener, vale, cuatro por actividad. Ahora estas tres, si no me equivoco, son de este ni uno, al menos por el guiño que nos hacen, vale, entonces estas tres se lideran a los siguientes modos, esta para la Vanguardia, esta para Crisol y esta para Gambito, si no me equivoco, al menos los colores, como que nos indican eso. Y luego, por otra parte, comenzando el 22 de junio, lanzarán los asaltos de Ocaso Gran Maestro, vale, que estarán disponibles, incluyendo estas tres nuevas armas que aparecerán en rotación, tal y como lo hacían Perce y Sombrío en Hambre y Palindromo, vale, es decir, semana tras semana irán rotando, y también incluirán sus versiones Adepto, Experto, para que le pongas los buenos modos. Entonces, finalmente nos dicen que no nos van a spoilear de todas las armas, pero nos da algunos tises, ¿no? Menciona, por ejemplo, que eres un rifle automático que gane más daño tras derrotar enemigos con una granada o un francotirador que tenga apuntado rápido y además pueda venirte con Dragonfly, y dice que cada temporada nos invita a probar nuevas e interesantes elecciones en nuevas formas de jugar. Bueno, dice que personalmente le interesa el fusil de pulsos, así que será algo que tengamos que tener en cuenta cuando lancen la próxima temporada, pero ahora, sin más relación, pasamos a las notas del parche. Entonces, comenzando con habilidades, aspectos y fragmentos, y de hecho, antes de continuar, que sepáis que nos han anunciado otro montón de cambios que ya mencioné en un vídeo sobre todo lo que sabemos de la próxima temporada 14, ¿vale? En ese vídeo aún no incluía lo que revelaron recientemente, pero bueno, incluía montones de los cambios en sandbox y otros temas que probablemente no recordéis como que ya no habrá caducidad a partir de la próxima temporada, ya no habrá caducidad en nivel, ¿vale? En fin, checaos esos vídeos si no lo habéis hecho, pero ahora pasando a estas novedades en cuanto a habilidades, aspectos y fragmentos, para empezar, nos comentan que habrá apoyo en cuanto a colorblind, ¿vale? Los que tienen problemas para ver los distintos elementos que son los cristales enemigos. Bueno, de hecho, son varias cosas que afectan a la gente que tiene problemas para ver, depende de qué colores, ¿vale? Es el primer apartado, si queréis echarle un vistazo, podéis darle un link abajo en la descripción, ¿no? Que creo que sea lo más importante. De todos modos, pues recibirán apoyo en cuanto a las habilidades de Stasis. Luego, en cuanto a otros cambios de Stasis que nos afectarán a todos, comenzando con el cazador, nos dicen que la detonación que congela de Silencio Squall, bueno, creo que es la super, si no me equivoco, ha sido reducida de 12 metros a 8,5. O sea, un radio de 12 metros a 8,5, lo cual es mucho. Estos cambios probablemente tengan que ver con los que os he mencionado este mismo mediodía. Os dije que los desarrolladores de Bungie dijeron que iban a nerfear Stasis bastante más en adelante y parece que estos son aún más de esos nerfs que nos comentaba. Entonces, también Enemy Squall, ¿vale? Ahora ha sido... Tiene un círculo rojo para definir el área en el que se acerca. O sea, básicamente cuando lances esa habilidad, que es el ataque segundo, ¿vale? El Tomahawk, ¿vale? Básicamente tendrá una especie de círculo rojo para que los enemigos sepan básicamente el área que afecta ese tipo de ataque. Luego en cuanto a los titanes, comenzando con el ataque de Melee especial, ¿vale? Que recupera energía. Ahora ha sido... Bueno, perdón. Te reaparece, es decir, te devuelve la energía cuando termina la habilidad de la super, ¿vale? Y también han arreglado un error en el que el jugador podía activar Susurro de la Tormenta al estar enfrente de la barricada de un oponente, ¿vale? O sea, básicamente sufriendo daño por la barricada de un enemigo. En cuanto a los hechiceros, empezando con la super, han hecho que el aspecto Blick Watcher ahora también te dé dos aspectos de fragmento, ¿vale? O sea, básicamente puedes ponerte ese aspecto y tendrás otro par de ranuras de fragmentos. Luego, en cuanto al alcance de Chaos, que es la super que estaba enrechetada, que podía penetrar paredes y otros objetos para causar daño y matar oponentes, ha sido arreglada, ¿vale? Y ya no está tan chetada, ya no hace ese tipo de vainas, así que bien por eso. Luego, Kevin, nos dicen que habrán aún más cambios en la actualización 3.2.0, ¿vale? Y bueno, nos compartirá más detalles en adelante, como no compartiremos aquí en el canal. Y de hecho, Kevin James es quien nos había adelantado aquello en Twitter y ya veis que nos enteramos de estas cosas antes de que aparezcan en el esta semana en Bungie, tan solo con estar atentos al Twitter. Así que, bueno, eso y estar atentos al canal, ya sabéis que os comparto estas cosas. Ahora, no es todo, ¿vale? Ahora pasamos al modo de navegación, ¿vale? El menú que aparece cuando muestras tu espectro. Este ahora separará las aventuras y los contratos desde ese mismo modo, como podéis ver en esta misma imagen, es impresionante los cambios que han añadido. Básicamente podrás ver todos tus contratos, todas tus aventuras y también los distintos enemigos. Y bueno, en cuanto a contratos, parece que hay un límite de 6 que puedes llegar a ver. Igual que aventuras hay un límite de 3, pero esto nos permitirá tener un mejor seguimiento de lo que estamos haciendo con nuestra vida en el juego, lo cual es perfecto. Ahora sí, todos los contratos aparecen, dice todos los contratos, aunque ahí parece mostrar solo 6, al menos por página. Luego también se puede cambiar de mando a teclado y ratón con la ruleta del ratón, por lo que están diciendo. Y luego también aparecen los triunfos en la categoría de navegación, los triunfos que están marcados para seguimiento. Así que buenas mejoras respecto a eso. Luego una nueva pestaña llamada Leyendas, por lo que nos dicen, será el lugar donde encontremos actividades como Cámara de Cristal, que se lanzará en unas semanas. Entonces, Cámara de Cristal nos confirmaron que no traería de vuelta la destinación Venus, al menos con su lanzamiento, así que probablemente esta nueva pestaña Leyendas sea para acceder a este tipo de actividades, que no tienen una destinación específica actualmente, pero que se pueden jugar. También hay otro tipo de recortes entre aventuras en el HUD, las notificaciones, básicamente está todo eso mucho mejor arreglado. Y las actividades de 6 contra 6 en Crisol han actualizado su experiencia de introducción. Ahora, el Helm, el CLME, que es el área social donde nos encontramos a Zabala, Cuervo, bueno, el nuevo área social que abrieron la temporada anterior, pues ha sido movido al apartado de destinaciones, ¿vale? Es decir, tendrá su propio mapa, por así decirlo. Y como veis, lo van actualizando, es probable que eventualmente se convierta en la nueva torre que todos esperábamos. Luego, por otra parte, los engramas concentrados umbral y también el reconfigurador prismático nos permiten autodesencriptar los engramas mediante este reconfigurador. Y también los estados visuales para las opciones de concentrado del reconfigurador prismático han sido configuradas para reducir la confusión y el problema visual, básicamente. Se debería ver más redes. No nos dan un ejemplo visual, pero debería estar mejor. Y ahora nos comentan otra serie de cambios preparados, por ejemplo, para temporada 15. Nos comentan, así que preparados para esto. Y por cierto, os recuerdo que en temporada 15 llega Crossplay, que nos permitirá jugar entre plataformas, PC, Xbox, PS5, PS4, tú lo has dicho, lo que sea. Entonces, unos cuantos, varios cambios de estos en cuanto a Gloria, Valor e Infamia, en particular, para empezar, es que van a unificar los rangos de estos tres anteriores mencionados. Básicamente, con la anterior actualización, la última, este sistema de rangos, aparecieron los subrangos. Bravo 1, Bravo 2, Bravo 3, etc., por poner un ejemplo. Ahora van a unificar todos esos y cada uno de esos subrangos será su propio rango. O sea, nadie notará la diferencia, pero es un pequeño detalle visual. Luego, por otra parte, las listas de juego de Gloria ya no bloquearán las rachas de victorias de valor, lo cual es un pequeño detalle que se ve agradecido para aquellos que no quieren perder su racha al probar algo de competitivo. Luego, también las rachas de victorias de Infamia ahora tienen un bonus linear de más 35 puntos por cada victoria. Y también las victorias de Gloria tienen un bonus de racha lineal de más 20 puntos por victoria. O sea, básicamente deberíamos ganar más puntos, lo cual suena genial. Pasando a Eververse, los jugadores ahora pueden filtrar fácilmente los ofrecimientos desde la... Bueno, básicamente podemos checar mejor las cosas que hay. Y luego, por otra parte, también por bastantes peticiones de la comunidad han añadido muchas de los ornamentos de armas exóticas y armaduras exóticas a los apartados de temporadas anteriores, para que se puedan adquirir de ese modo. En cuanto a los engramas brillantes, los efectos especiales de aparición y los shaders ahora aparecen como ítems en aparte en los engramas umbral. O sea, en umbral brillantes, perdón. Otro dato importante es que ya no se desencriptarán en duplicados de estos ítems, ya no duplicarán ítems y también recompensarán con una pequeña cantidad de lumen al abrirlos. Y en cuanto a otra serie de cosas generales... ¿Cómo era? Momentum Control en español. Control de impulso, si no recuerdo mal, el juego en el que te mataban de dos tiros o de un cañonazo, lo que sea. Básicamente tenías menos vida, todas las armas causaban más daño. Y también calcinación regresarán, ¿vale? Como parten de los modos de juego semanales de rotación. También habrán contratos repetibles de Shohan en el cosmódromo, ¿vale? Así que toma ya algo más para el pobre Shohan, que está abandonado ahí. También han arreglado un error que hacía que la armadura que estaba en el depósito apareciera erróneamente como... Espera, ¿cuánto? Ah, vale. En el depósito de contenido, se refieren, es decir, la que no debería aparecer, aparecía por error como recompensas exclusivas de asaltos. O sea, bueno, es un pequeño error que yo no sé si habréis notado, pero ya está arreglado. Y también han añadido mods de armadura para Trace Rifles, es decir, fusiles de seguimiento, de rastreo al juego, ¿vale? Así que pequeño detalle genial para esas armas que no tenían mods específicos. Luego nos dicen que las notas del parche completas las lanzarán, como no, el próximo martes 11 de mayo, ¿vale? Cuando lancen la actualización, ¿vale? Estaremos al tanto y compartiremos todos los cambios cuando estén disponibles. Nos comentan que hay algunos errores o noticias. Sí, creo que algo respecto a los brillos de armadura de solsticio de héroes, ¿vale? Que nos comentaron en el tuaf del 22 de abril. Ya lo mencionamos en el canal, pero si queréis checarlo, tienen el link aquí también, en este mismo tuaf, que tendréis linkado abajo en la descripción, así que checadlo si os interesa. Luego nos recuerdan que muchas cosas se van, ¿vale? Los títulos, las recompensas de Bungie, que os he comentado recientemente, ¿vale? O sea, incluyendo emblemas que podéis obtener gratis, probablemente ya los hayáis desbloqueado, solamente tenéis que ir al apartado de recompensas de Bungie, o sea, tan fácil como ir ahí. Os dejaré el link abajo en la descripción también. Y iniciar sesión y canjear las recompensas que hayáis ganado dentro del juego, probablemente son más de una, así que a por ello. Luego, por otra parte, también nos comentan varios errores conocidos recientemente. Nos recuerdan que borremos los shaders antes del 11, de hecho, yo os recomiendo borrarlos el 10, ¿vale? Porque el 11, bueno, nos dan las fechas aquí exactas del mantenimiento y demás, pero os recomiendo borrarlos antes del 11, ¿vale? Para que no os pille por sorpresa. O sea, el viernes 7 de mayo, de hecho, habrá otro mantenimiento para prepararse para la actualización del martes, ¿vale? Aquí tendréis las horas exactas a una vez traduzcan el artículo, ¿vale? Ahora lo estoy viendo en inglés, pero en el link que os dejaré abajo en la descripción lo traducirán, si no ahora mismo en unas horas, ¿vale? A veces tardan días, pero esperemos que no tarden mucho. Entonces, eso es lo más importante. Por ahora vamos a checar esta última imagen que os linkean en el esta semana en Bungie y con esto terminamos ya las noticias que tenemos aquí. Vale, no podemos terminar con esto porque no me mata mucho, la verdad. Ah, por cierto, os recuerdo que mañana termina Juegos de Guardianes, ¿vale? Así que ponemos las pilas con ello. Vale, vamos a terminar con unas imágenes de los que lo están partiendo en internet, realmente, que son los bebés caídos. Los Alex Niestos. En fin, bendiciones, somos cracks por llegar hasta el fin del vídeo. Chécate otro, ¿vale? Si has llegado hasta aquí, te recuerdo el sorteo semanal, ¿vale? Cada semanal hago sorteos, ¿vale? Y el de estas semanas en Twitter. Solamente tienes que seguirme, retuitear este tuit y ya está. Así es sencillo, así que participa, ¿vale? Nadie te lo impide. Bendiciones, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, participa en los sorteos y... Y pórtate bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!